Seco como lo cierzo, oculto como él Y plego con un verso feito, dende pro luen Dende chica, fendo garras, pero es mon como as cravas Rimas apatacadas y conciertos a soben No me conoces, mamá, contré la chen Salgo de entre lo fumo y te escupo a Aragonesi Ayer me vi esper, cual siquier carrera Sin saber dista, lo engaue, una mica más tal Mentira, quizá cara rariza, que el viso le encorrizo riza Principia estar ya enfermiza, tanta parola pueda Fongo de zoye, pero a partir de gabachos Sin dos dedos de fren, continuo dende aguambra Fendo cayer de grapas, cual siquier mentira Dida domio rabia, fabla, que emplego con argüello Fendo disto un espiello, da que ubra esos huellos Si salgas da bollata, te van tallado leito Ya raye un reito, esciendo el tuya cultura Con argüello y buen peito, no Isto no oyes, os meter a la resta Villamillas de culturas, diferenza la nuestra No te entivoques, no charro de violencia ni odio Villor charrar en el bar, fendonos unos sordios Disar ya de presinar y de churar, por Dios No oye que rap, ta cascuita en los sordos No oye que rap, ta fer una trambista Estoy que isto, instalo en la menista No oye que rap, ta ni mientras de bislay Prebando de fer que el Aragón es sexista No oye que rap, ta fer una trambista Estoy que isto, instalo en la menista No oye que rap, ta ni mientras de bislay Prebando de fer que el Aragón es sexista No oye que rap, ta- 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 te- ta- 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 ta Que el Aragón es sexista O rap me fa chuego, me fa hacer tardí pro luego Viene cuan quiere y yo escribo son mi ciego Conto ti con iso, con esta rima si plego Broto suelo, sarro bocas, impo es crevo Lo que atura aquí esto surta y faiga brillar a lo enga Que siños detrás se creban y le famo rega Disto es fina arrienda, la que se me entienda Parla más que catorce y famo fladista tierra Dani mientras tú que fa, se animo a chilar Per pocket que faigas tú por tu mundo chira Poco gana o que fila, pero menos o que mira Fel es que hay el per tierra con el tuyo maya Eres limpio a feratana, nos atros vendo camín Tendéis a poltrona solo fan que mentir Y he de dar que no somos lo que les fue hoy Periso aquí soy, talo y tarita escribir No oye que rap, de hacer una trampista Estoy que esto, instalo en la menista No oye que rap, Dani mientras te bislay Prebando de fer que el Aragón es sexista No oye que rap, de hacer una trampista Estoy que esto, instalo en la menista No oye que rap, Dani mientras te bislay Prebando de fer que el Aragón es sexista No oye que rap, de hacer una trampista Estoy que esto, instalo en la menista No oye que rap, Dani mientras te bislay Prebando de fer que el Aragón es sexista No oye que rap, de hacer una trampista Estoy que esto, instalo en la menista No oye que rap, Dani mientras te bislay Prebando de fer que el Aragón es sexista Aragón es sexista Que el Aragón es sexista Que el Aragón es sexista